... Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago... ...y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas... ...en el que conversamos con personalidades de nuestra vida política, del mundo de la empresa... ...del mundo de la economía, de las finanzas, de la cultura. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación... ...a el profesor y economista don Rodolfo Núñez Ruano, presidente ejecutivo de Caja Canarias... ...y presidente de Vinter también. Vicepresidente. Y vicepresidente, como si fuera presidente. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Queremos darle la bienvenida en nombre del presidente y de la directora de este canal... ...de don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, respectivamente. Y por supuesto, en fin, le saludamos desde este programa. Tendríamos que recordar, vamos a dar algunos, si le parece bien, vamos a dar algunos perfiles... ...de quién es usted, porque con independencia de esos cargos que ostenta... ...bueno, pues puede haber una parte de la ciudadanía que ignore referencias y datos... ...sin los que no siempre es posible encuadrar la personalidad de cada cual. Es verdad. Pues don Rodolfo nació en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Hace 47 años. 47, sí. Es economista y profesor universitario, está casado, padre de dos niñas. Podríamos afirmar también, don Rodolfo, de que usted pertenece a ese cuadro de honor... ...o de alumnos aventajados en la brillantez del Colegio de la Salle de San Vildofonso de Santa Cruz de Tenerife. Hombre, yo en el cuadro de honor creo que estuve alguna vez de muy pequeño, luego lo quitaron. Había un cuadro de honor, efectivamente. Ayer me hacía mucha ilusión verme allí en un cuadro negro con unas letras blancas que ponía. Pero el cuadro aquel desapareció y yo creo que hizo bien desaparecer porque yo al principio en el colegio estudiaba más que al final. O sea que yo creo que ya al final hubiera o no hubiera cuadro, yo dudo mucho que hubiera estado, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que el colegio, a mí y yo creo que a toda mi generación, nos marcó muchísimo, ¿no? Nos marcó favorablemente, además. Allí cursó usted las enseñanzas primarias y las secundarias. Sí. ¿Y tiene usted la gala el haber crecido, digamos, en esas aulas? Yo creo que sí. O sea, yo me siento alumno, exalumno en este caso del colegio de San Ildefonso y por extensión de todo el movimiento de los colegios de la Salle, ¿no? Igual que le pasa a todos mis compañeros de curso, que son los que, con los que se habla de este asunto, ¿no? Hay personas de mi generación que a lo mejor estudiaron en otros colegios y no tienen un especial buen recuerdo del colegio, ¿no? Yo creo que todos nosotros sí lo tenemos, ¿no? Algún cogotazo y cocorrón nos llevamos, pero los normales y menos de los que, menos probablemente de los debidos, ¿no? Sí, pero sin duda en distintos campos, en distintos campos profesionales abundan los tinerfeños, los canarios en general, en el ámbito de canarias, quiero decir, pero los tinerfeños, los santagruceros que han pasado por esas aulas. Por el colegio, sí. Por las aulas. Y, desde luego, es un cuadro de honor simbólico, evidentemente, con independencia de aquel físico que pudieran tener, porque se trata de personalidades que hoy tienen altas responsabilidades en distintos campos, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay muchas... Bueno, uno se cruza, sobre todo, con mayores y menores, que cuando sale el tema del colegio, pues descubre uno con satisfacción que compartieron aulas, ¿no? Yo creo que el colegio, hombre, evidentemente era uno de los mejores colegios de Santa Cruz, y bueno, pues yo creo que el producto de la buena educación, de la buena filosofía que los hermanos le imprimieron y le siguen imprimiendo al colegio, pues luego se ha traducido en gente en muy diversos lugares. Yo se lo decía a un hermano, concretamente, que es muy amigo, que en un momento dado recurrió a mí para alguna gestión y yo le decía que las gestiones más fáciles de hacer eran recurriendo nada más que al espíritu lasaliano, ¿no? Y entonces empezaban a salir arquitectos, concejales, alcaldes, en fin, empezaba a salir de todo, ¿no? Bien, el señor Lulúñez, que culmina luego la licenciatura en Ciencias Económicas, muy joven, a los 22 años. Sí, bueno, no perdí ningún curso, logré no perder ningún curso, y antes que también, uno ya es un poquito mayor y estudié en el penúltimo año que había primaria y bachillerato, ¿no? Que luego con la llegada de la EGB y el BUP hubo un año más, o sea, los chicos tardaron un año más en poder incorporarse a la universidad, ¿no? Sí, el caso es que a los 22 años es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna y yo quería preguntarle cómo vivió aquella época de estudiante universitario, entre otras cosas, durante la transición democrática que le pilló, digamos, justo, justo en esa transición democrática. ¿Pudo compaginar usted con soltura, pues, las clases, los libros, sus delectaciones por las lecturas en general, por el mar, por los viajes y la política? ¿O usted no tuvo en esos cinco años actividad política directa? No, yo, de verdad, es que esos cinco años me dediqué a estudiar y a pasarlo bien, pero no tenía inquietud política, lo cual era bastante raro porque eran los años de la mayor efervescencia, ¿no? Entonces, allí, pues, mucha gente militaba en muchas cosas, ¿no? Yo, pues, no estaba interesado en aquel momento, ni lo estaba interesado ni lo entendía mucho, la verdad, ¿no? Hombre, pues, si sabías que tenías un amigo que era del PUC y otro que era de no sé qué, pero a mí de aquí me parecía una cosa tan ajena a lo que eran mis intereses que en aquel momento, pues, estaban más en, hombre, por supuesto en estudiar, porque yo al poco tiempo de estar en la universidad me di cuenta que del paso por aquella universidad iban a quedar dos cosas, lo que pudieras aprender que, bueno, pues, era más o menos y cuya utilidad, pues, luego yo algunas veces me cuestionaba, porque yo estudié economía general, pero a mí lo que me gustaba era realmente la economía de la empresa, pero, bueno, no podía estudiar en otro lado. Y luego intentaba pasármelo lo mejor posible, pero, vamos, con las actividades propias de la edad que consistían, pues, vamos, en intentar perseguir a toda cuenta de chiquillas, se ponía por los alrededores, pues, ir de viaje cuando podía, porque tampoco tenía mucho dinero, y vagar, porque yo me he pasado unos veranos fantásticos ahí en Candelaria con mis amigos, pues, haciendo nada, bueno, yendo de verbena en verbena y ni siquiera jugando al fútbol, porque tampoco me gustaba mucho, ¿no? Tampoco mucho. Bien, finaliza la carrera y se pone a trabajar como economista entre 1982 y 1986 en el Servicio de Estudios de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias, SODECAN. SODECAN. Entonces, SODECAN. SODECAN, entonces, SODECAN, sí. Sociedad Pública de la que, por cierto, en la actualidad es miembro del Consejo de Administración. Sí, cuyo la vida es así, ¿no? Bueno, yo ya al hilo de esto quería preguntarle, ¿se ha proporcionado, digamos, adecuadamente la industria en el archipiélago durante los últimos decenios? No, probablemente la industria tiene pocas posibilidades de desarrollo en el archipiélago, ya en aquel momento se veía como una tarea bastante difícil, lo que pasa es que estas SODI eran el producto de un esfuerzo de industrialización del Ministerio, propio de otras épocas, ¿no?, del intervencionismo y tal, ¿no?, donde el INI, donde no tenía una presencia industrial arraigada, pues intentó crear estas sociedades para despertar la industria, porque entonces se pensaba que la industria era, digamos, lo más positivo dentro de los sectores productivos, ¿no?, la agricultura era lo antiguo, la industria era lo moderno y esto de los servicios, pues no se veía muy claro si era una cosa importante o no. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Hombre, se hicieron algunas cosas, algunas cosas buenas, pero era muy difícil realmente. A ver, ¿se puede decir que las islas marcan de alguna manera o cierran horizontes en la promoción industrial? Yo creo que hoy en día, en general, todo el tema industrial, de producción industrial está muy cuestionado, ¿no?, porque de hecho se está produciendo una fuerte deslocalización, o sea, la industria hoy yo por lo menos no la veo como la panacea de ninguna economía, ¿no? Me gusta más o me gusta mucho más vivir en una economía en la que predominan los servicios que la industria, quizá todos añoramos lo que no tenemos y a todos los canarios nos parece siempre estupendo, pues, o nos parecería estupendo tener una fuerte planta industrial en Canarias, ¿no? Yo invito a esas personas a que vayan a ver alguna zona industrial española, no solo ahora en la que se está produciendo una grave crisis por la deslocalización, sino incluso antes y que elijan si es mejor ser maestro fresador en una planta de detorno o metre de un hotel del sur de Tenerife, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es mejor. Yo me apunto a metre seguro. ¿Y no quedan horizontes en ese campo? Yo creo que queda poco, ¿no? Queda algo, bueno, ahora se habla de las nuevas industrias, de la biotecnología, de la electrónica, pero no de lo que es la producción, sino de la investigación y el desarrollo. Hombre, yo creo que honradamente muchas oportunidades no tenemos, ¿no? Las que tengamos tenemos que aprovecharlas, ¿no? Pero realmente ni tenemos tradición ni tampoco hay aquí unas fuentes de conocimiento. O sea, nuestras universidades desafortunadamente no han sido pioneras en ese tipo. Algunas cosas se hacen, ¿no? Y las que se hacen, insisto, hay que cuidarlas, ¿no? Oportunidades como las que está dando, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica con el Gran Tecán, bueno, porque alrededor de eso han nacido algunas pequeñas industrias y proyectos y tal que hay que cuidarlos. Pero seamos realistas, o sea, nuestra especialización viene por el mundo de los servicios y ahí es donde tenemos que profundizar, ¿no? Bien, don Rodolfo, en aquel entonces existía examen de grado del Instituto de Astrofísica y entonces... En vez de tesina, hizo el examen de grado. Claro, el examen de grado. Hizo el examen de grado en 1985 y en aquel mismo año inicia en la Universidad de La Laguna una carrera docente, digamos, en la que todavía permanecen. Y fue primero profesor ayudante, después profesor asociado en la Facultad de Económicas, en el Departamento de Economía de la Empresa. Luego, en 1990, accede la titularidad de Escuela Universitaria en la de Estudios Empresariales y se escribe al Área de Finanzas en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Su formación académica la va a continuar con el Diploma de Alto a Dirección de Empresas por Instituto Internacional Bravo-Mumurillo y Santelmo de Sevilla. Santelmo, sí. Y bueno, pues en otros cursos. En otros cursos, con lo cual, esa economía general que ustedes habían estudiado en la licenciatura sí que ahí ya va a lo que les gusta, ¿no? Sí. Hombre, yo tengo ahora quizá la suerte, pero lo puedo decir ahora, antes no era así, que de haber podido estudiar los dos campos, ¿no? Estudié Economía General porque fue lo que estudié en la carrera y, aunque bueno, las cosas han cambiado mucho y la ciencia económica en 25 años ha progresado muchísimo, pero bueno, las bases siguen siendo al final las mismas y te permite comprender la macroeconomía, las grandes, digamos, claves de la economía mundial y nacional, y luego por auténtica vocación y por necesidad y por profesión, pues ya me metí dentro de lo que era el mundo que me llamaba, ¿no? Oiga, profesor, y de las finanzas, usted cultiva las finanzas tanto en el campo académico, en el campo de la especulación, en el campo de la ciencia, en el campo de tal, como en la práctica diaria. Sí, claro. Esa es la suerte, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, las teorías que usted elabore van a ser teorías extraídas de la pura realidad, ¿no? Claro. Y de la pura experimentación. Sí ayuda. ¿Usted enseña todo lo que usted sabe al alumnado? Hombre, yo creo que sí. O sea, guarda un poquito. No, yo creo que no vale la pena guardarse nada porque, bueno, ahora entre pites y flotas hace 10 años que no tengo la oportunidad de enseñar, ¿no? Sí, pero bueno. Porque, claro, no, sigo allí, ¿no? Sí, 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 sigo. Cuando yo veo al rector, siempre le digo que es el único jefe natural que yo reconozco, ¿no? Entonces, yo, y volveré porque a mí la docencia me gusta, me gusta enseñar. Me gusta enseñar y yo enseño todo lo que sé. Y, bueno, intento enseñarlo bien. O sea, intento, sobre todo, hacerlo asequible y que las personas comprendan por qué le estás enseñando algo, ¿no? Eso a veces te hace apartarte un poquito de lo que es la pura ortodoxia, ¿no? A lo mejor no sigues exactamente un manual, porque a veces no siempre, o no siempre los manuales están, digamos, perfectamente conectados con lo que va a ser la realidad a la que se van a enfrentar esos alumnos, ¿no? Porque la realidad es la realidad, ¿no? Hombre, yo tengo la satisfacción de que casi todos los alumnos que he tenido, pues, guardan un buen recuerdo, ¿no? Supongo que a lo mejor hay alguno que está viendo la tele y dice, pues, yo no. Bueno, efectivamente. Pero la mayoría, por lo menos la mayoría de esa encuesta que todos hacemos, que es un poco falsa, que te permite cuando hace cinco o seis años que no le has dado clase a alguien, te ve y recuerda a lo mejor algo de tus clases o recuerda un enfoque que tú le diste, ¿no? También yo creo que yo llevaba a las clases un enfoque un poquito distinto y siempre lo... ¿Con clases un poco? Más que distinto... ¿Le digo el sistema didáctico suyo un poco fuera de lo clásico? Yo lo que intentaba era que vieran la utilidad de lo que se les enseñaba, ¿no? O sea, que con lo que se les enseñaba se podía vivir o que lo que les enseñaba servía para algo. Aunque eso fuera en detrimento de, a lo mejor, profundizar más en una teoría que efectivamente es importante, pero que es dudoso que se vaya a aplicar en la realidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues, intentaba transmitir, porque siempre en la educación se transmite, una manera de pensar. Y yo por lo menos intentaba despertar en el alumnado el amor por lo que es la propia empresa, por el riesgo, por el que fueran capaces de proveerse de su propio puesto de trabajo y no necesariamente de aspirar a estudiar para funcionarios. Y eso yo creo que a algunos les llegaba y les calaba, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que cuando vuelva volveré a seguir haciendo lo mismo. Si el director del departamento me deja, que espero que me deje. Y... Usted es profesor titulado, con lo cual... No, pero yo soy de los que soy muy respetuoso y si el director del departamento dice que hay que enseñar una cosa, pues o no la enseño, o sea, o la enseño o me marcho y dejo de... Si no estoy de acuerdo, pero... Pero vamos, yo creo que es muy importante que los alumnos perciban, sobre todo en la universidad, que están allí para aprender, por lo menos ese es mi enfoque, para aprender algo que les vaya a servir el día de mañana a ellos y a la sociedad que les está pagando los estudios. Y si no, mejor no estamos ahí. Es un enfoque, evidentemente, muy pragmático, a veces poco usual, porque usted ha mencionado antes los manuales, y evidentemente los manuales casi siempre están escritos en pasado, en pretérito, y rara vez se escriben en futuro. Cuando resulta que, evidentemente, quienes están en las aulas universitarias, lo que necesitan, de algún modo, pueden ser orientaciones para un futuro que ni siquiera en este momento, en el presente, se produce, ¿no? Yo creo que después también la universidad tiene, en fin, el esfuerzo de numeralización, o sea, de plazar a profesor numerario, a titular, vamos, a funcionario, a una gran cantidad de personas, ha sido muy importante. Eso no cabe duda que ha mejorado la universidad y también ha mejorado la investigación, pero también ha tenido un efecto secundario, un daño colateral de esos que están tan de moda ahora que no ha sido necesariamente bueno, y es que ha apartado a las personas que tienen un desarrollo profesional en todos los campos, el derecho, la medicina, la economía, la ingeniería, ¿no? Los ha apartado de la universidad por una simple imposibilidad legal, ¿no? Y eso yo creo que ha empobrecido la universidad, porque es verdad que en la universidad tiene que haber una espina dorsal de profesores profesionales dedicados a la investigación y dedicados a estar en la vanguardia de la ciencia, si uno quiere, pero también es verdad que alrededor de ellos debe haber unas costillas formadas por personas que están día a día ganándose la vida con su profesión y que también deben llevar a la universidad ese enfoque, porque si no corremos el riesgo de que acabemos sabiendo mucho de unas cosas que probablemente son importantes, pero a lo mejor no son exactamente las que la universidad está demandando, a mí me enerva el que tengamos una universidad buena como la tengamos y luego los chicos terminen y empiecen a hacer máster y MBA afuera y eso no tiene sentido, o sea, eso tiene que hacerse aquí, o sea, aquí tenemos que estar para aprender, o sea, no es hago la carrera y luego aprendo, no, no, yo aprendo durante el tiempo que hago la carrera y si no estoy aprendiendo, algo no está funcionando demasiado bien. A mí determinados másteres que además están... Aparte que hay muchos folclores, pero... Sí, sí, pero aparte determinados. No digo todos, ni muchísimo menos, pero hay determinados másteres que desde luego me suenan mal, porque aparte de cobrar millonales a los alumnos, bueno, se supone que son enseñanzas que tendrían que haber recibido en las respectivas carreras, ¿no? Pero bueno, digo... En general, dos años, claro, ¿eh? Yo creo que tenemos una buena universidad. Enseñar a nadie también hay buenos másteres, pero digo así como tendencia en general, ¿no? También es cierto que la legislación de ustedes, ese deseo de apartar a los profesionales de la vida profesional y la vida académica, solo pasa en algunos lugares, en algunas comunidades autónomas, incluso dentro de España, porque las universidades catalanas, por ejemplo, la norma estatal es la misma para todo el mundo, pero, por ejemplo, las universidades catalanas se sabe que lo interpretan a su manera, es decir, en catalán, y eso significa que sí, y no les hacen pasar por ningún artículo especial y ninguna condición especial, ni muchísimo menos. Yo creo que eso es una cosa que tendrá que... Y, por supuesto, en Estados Unidos y en otros países, eso se computa como mérito, no como castigo, que es el enfoque que cuando la norma se aplica con una rigidez espantosa, como es nuestro caso, pues se deriva por este tipo de cosas, sobre todo de ese peligro de desconexión... Eso es lo más grave. ...entre la vida, la actividad profesional directa y el mundo de la universidad. Eso yo creo que es parte culpa de la ley, de las leyes. Y de su aplicación, según y como. De su aplicación, efectivamente, y luego yo creo que también la propia comunidad universitaria, como todas las comunidades, acaba siendo un poquito endogámica, y acaba un poco intentando excluir lo que está alrededor, y eso es un error, porque yo creo que, en general, cualquier organización, cualquier ser vivo, pero especialmente la universidad, porque la universidad es lo más importante que hay en una sociedad, porque es la vanguardia, eso debería ser muy cuidadoso, porque si excluimos, dejamos atrás cosas que alargan en cinco años, pero en 20 puede llevarnos a dos mundos diferentes. La universidad que hace unas cosas que serán importantes e interesantes, pero que no sirven mucho, y la vida social que camina por otro. Una de las, yo diría, de las cualificaciones de don Rodolfo Núñez es la del transporte aéreo, por decirlo de alguna manera, a la que se ha dedicado, yo diría que se ha dedicado en dos etapas. ¿Fue así? Ha sido así. En la primera etapa, como consejero y director general de las líneas aéreas canarias, de la LAC, 1986-88, y también como director de administración y marketing, y después director general de Intercanarias, cuando la compañía era filial del grupo Iberia, 1988-92. Esa es la primera etapa. ¿Fue en realidad esa primera etapa la que a usted le persuadió para volcarse en la segunda? Sí. Digamos, y ahora en la cúspide de la vicepresidenta, en la cúspide de las torrentes. Sí, pues sí, porque realmente todos en un momento de la vida yo creo que encontramos un negocio al que nos gusta, ¿no? Y yo caí de casualidad en líneas aéreas canarias, porque me asignaron en Sodicam que estudiara, que hiciera el estudio de viabilidad, y luego fuera el consejero de esa sociedad. La verdad es que el mundo de los aviones es fascinante, o sea, a todo el mundo le encanta, ¿no? Bueno, incluido el propio presidente de esta casa, ¿no? Que es socio nuestro en Winter, ¿no? Es un mundo al que yo creo que los isleños difícilmente nos sustraemos, porque todos hemos viajado en avión y a todos nos parece... Es un mundo atractivo. Y como consecuencia de eso, pues yo lo que empecé haciendo una parte más de mis obligaciones dentro de Sodicam, pues junto con el grupo Osada Montemar, o Litografía Romero, en fin, todas las empresas que había, pues a mí me interesaba especialmente aquella, de forma que cuando yo salía por las tardes de mi trabajo, pues me iba a líneas aéreas canarias, me iba allí para participar de motu propio en todo aquel proceso, porque me parecía, me interesaba mucho. Los propios socios que estaban, pues les gustaba, claro, tener uno allí, que trabajaba por amor al arte, ¿no? Y además te vas haciendo amigo de ellos, y al final cuando me di cuenta estaba ya tan implicado en todo aquel mundo que ya no se iba sino pensar en los aviones, ¿no? Y pensar en los aviones, y sobre todo pensar en los aviones entre Canarias, ¿no? Porque yo veía que aquello... Son las comunidades canarias. Porque yo pensaba que aquello era un buen negocio, y que se estaba haciendo mal, que no se estaba haciendo bien, y que se le podía sacar dinero, y que se le podía dar un servicio mucho mejor, y que lo que había que hacer era tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Lo intentamos en líneas aéreas canarias, lo que pasa es que no salió, porque justo cuando nos dio, bueno, cuando fuimos ya, éramos un poquitito significativos, Iberia lanzó el proyecto de Inter, y bueno, con Iberia entonces en monopolio, Estado, etc., pues nos era muy difícil competir, ¿no? A lo mejor ahora lo pienso, y si hubiéramos competido, nos hubiéramos hecho en un hueco, pero realmente, los que tomaron la decisión, yo creo que la tomaron bien, ¿no? Y nos marchamos a hacer charter europeo, pero era un mundo muy difícil y muy complicado, y luego, pues bueno, Iberia lanzó el proyecto y me fui. Ahora hablaremos de la segunda etapa enseguida, pero antes yo quería, si me lo permite, incluir un paréntesis, ¿no? ¿Se puede ser una autoridad, digamos, en la gestión financiera, y a la vez algo supersticioso en determinados objetos, digamos, con las plumas estilográficas? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no soy muy... Vamos a ver. Usted, hay que aclarar que Donolfo Muñoz, entre sus aficiones, tiene la de... Bueno, la de reunir plumas estilográficas. Y que a veces... A veces con connotaciones de superstición. Sí, sí. ¿Cómo es posible esto para una persona que es ducha en las finanzas? No, yo creo que las finanzas son exactas, ¿no? Y son reales, es decir, uno tiene entero o no tiene, y cuadra las cuentas o no cuadra, ¿no? Entonces eso va contra todo el mundo de la superchería y de la superstición, ¿no? Por eso. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos que tener lo exacto, lo perfecto, es muy desagradable. Entonces, todos tenemos que tener una veleidad, ¿no? Y la que a mí me divierte y la cumplo, ¿eh? La sigo. Es que yo tengo, bueno, muchas plumas, muchas plumas diferentes. Y no siempre, ni todos los días, ni en todas las ocasiones, pero de vez en cuando, pues, unas son como más favorables a que las cosas te salgan y otras a menos, ¿no? Y hay momentos que las cosas empiezan como a torcerse y esos días y semanas que no te parece como que no avance y no te sale nada. Entonces, cambias la pluma, coges otra y aquello empieza a funcionar. Hay algunas que son una auténtica reserva espiritual de la buena suerte, entonces esas hay que administrarlas. Y otras son auténticos cenizos, que yo las intento rehabilitar periódicamente, porque, claro, algunas son muy bonitas, entonces, pues, intento darle oportunidades a lo largo del tiempo, ¿no? De nada más, digamos, aquellas con las cuales usted ha estampado la firma en buenas operaciones, esas las tendrá. Sí, 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 por supuesto. Esas las tendrá usted. Y además las recuerdo. Las tendrá usted. Díganos algún caso. Pues, hombre, la pluma, ¿sí? Pues, para mí lo quizá más, bueno, en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Después de que hago, pues, yo tengo una colección de hace 12 o 13 años, pues, antes no, ¿no? Pues, quizá la más llamativa, pues, cuando firmamos la escritura de compra de Winter, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque antes había habido otro episodio, ¿no? Sí, claro, es que esa pluma ya tiene su historia, porque nosotros en dos años antes o tres antes de comprar definitivamente la compañía, estuvimos involucrados en un intento de compra, ¿no? Y ya cuando ya yo veía que aquello ya estaba hecho, entonces me precipité ahí y compré una magnífica pluma Mont Blanc, ¿no? Que es muy bonita. Y, bueno, y la guardé para firmarla. ¿Por una ocasión? Pero una ocasión que nunca se produjo, porque luego aquello se estropeó y tal, se estropeó el negocio, y cuando llegó el momento ya definitivamente de firmarlo, yo lo que, bueno, tenía claras muchas cosas en el proceso, pero una de ellas es que iba a firmar la escritura con aquella pluma. Y, curiosamente, bueno, lo que son las cosas, las precipitaciones, el día que fuimos a firmar la escritura definitiva de compra de venta, me la había dejado en el coche, que lo había aparcado más de un kilómetro de la notaría donde firmábamos, y cuando ya estábamos a punto de firmar, yo me di cuenta que no llevaba la pluma, y salí otra vez, me caminé un kilómetro de día y otro de vuelta, acompañado por un buen amigo, por Carlos Romero, que me dijo, no creo que estemos caminando esto para que vayas a buscar la pluma. Digo, Carlos, yo lo siento, pero yo si no firmo con esta pluma, no firmo, y firmamos con esta pluma, y nos ha salido bien, probablemente gracias a eso. Esa es una de las reservas espirituales de buena suerte, ¿no? Oiga, si eso no es superstición... Sí, no, sí un poquito, pero... ¿Un poquito? Un poquito, un poquito. ¿Cuántas plumas tiene? Pues unas 180 o así, sí. ¿180? Sí. De distintas épocas, me imagino. ¿Va consiguiendo alguna antigua? No, 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 no. A mí me interesan... Las plumas antiguas son muy bonitas, pero son muy complicadas. O sea, son muy... A mí me gustan las cosas... Las plumas yo las quiero usar. Entonces, excepto 10 o 12 plumas que... Porque son extremadamente delicadas, o incluso, pues algunas de piedra natural, y es una cosa un poquito compleja, todas las demás plumas yo las compro con la condición de que se puedan usar. Me gustan solo que sean ediciones limitadas, y aunque hay alguna que por su diseño y tal, pues me gusta y la compro. Y tienen que ser buenas plumas para escribir, si no, no tiene... Si no, o sea, coleccionar objetos no, es para escribir. Ya, ya. Sí, sí, no, en un financiero es obvio que no va a ser... Hay que sacarle una rentabilidad. No va a ser para perder el tiempo. Exacto. Señor Núñez, en decisiones clave, en decisiones clave, ¿ha sentido usted alguna vez el vértigo por arriesgar más allá de lo que, en general, son conocidos como cánones de la prudencia? No, yo creo que... O usted está siempre dentro de los cánones. Hombre, yo, primero, yo creo que yo no he sido demasiado imprudente, he sido osado y ambicioso, pero no imprudente. Y luego yo creo que lo que realmente determina ese riesgo es la posibilidad de asumir la pérdida, ¿no? Y yo tengo una gran capacidad de asunción de pérdida porque soy capaz de vivir con relativamente poco. Es decir, yo vengo de una familia normal, modesta. Durante muchos años, pues, he vivido con lo justo, lo suficiente, pero lo justo. Y como soy muy vitalista y le sé sacar partido a todo, pues, claro que sí vive mejor con mucho dinero que con menos dinero, ¿no? O por lo menos tienes más oportunidades de vivir mejor, pero también sin muchos medios puedes vivir bien y puedes divertirte y puedes pasarlo bien. Porque al final aquí lo que se trata es de pasarlo bien, no de acumular cosas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa de que uno, pues, es capaz de vivir tranquilamente con un sueldo normal y tirar para adelante en la vida y, ya le digo, disfrutar de esa vida y de las muchas cosas que hay que son gratis, que hay muchas, pues, a partir de ese momento, digamos, que yo nunca he tenido la sensación de enormes riesgos, ¿no? Hombre, he estado involucrado en operaciones. Yo siempre he partido de la base de que para avanzar y para andar, pues, hay que comprarse una camisa o un traje más grande que el que uno lleva y, entonces, intentar rellenarlo. Porque si ya te compras un traje de tu talla, pues, ya estás cómodo y no intentas crecer, ¿no? Entonces, pues, hombre, cuando yo me... Yo siempre he ido un poquito por delante. O sea, fui... Llegué a Sodicam en un momento en la que los economistas que entraban allí eran más mayores, porque se supone que el ciclo era que estabas en otras empresas y luego, a los 40 años, ibas allí a trabajar. El director que estaba, Ernesto Díaz Llanos, confió en gente joven y, por primera vez, de pura casualidad, yo he tenido siempre muy buena suerte en eso, ¿no? Pues, confió en mí. A mí no me conocía, pero a mí me puso allí y me dio la oportunidad de estar con gente mayor, muy experta. Cuando me fui a Líneas Aéreas Canarias, cuando me di cuenta, con 27 años, era director general de la empresa, ¿no? Viajando por el mundo, chapurreando inglés, como Dios me daba a entender, diciéndole a un señor inglés que tenía una eslota en el aeropuerto de Girro, que, por supuesto, no teníamos, pero que, bueno, metido en aquello, porque había que sacar aquel proyecto adelante, ¿no? Pues, pues, fue Vinter, después fue la política, después fue otras cosas. Entonces, siempre he intentado ir un poquito más adelante de qué, ¿no? Hombre, para mí, quizá uno se acuerda de lo más reciente, ¿no? Pues, intentar ganar las elecciones de la caja fue una empresa difícil, no tenía riesgo, quiero decir, si perdías, pues, ya no pasaba nada, ¿no? Y la compra de Vinter fue una operación muy comprometida, porque tuvimos que... Yo ahí empeñé y, bueno, he sido empeñado con todo mi patrimonio presente y, probablemente, mis hijas, no sé si, acabarían de pagar las deudas, ¿no? Pero, bueno, nos ha salido bien y vamos, de momento, vamos saliendo, ¿no? ¿A usted tiene conciencia de que la han engañado en alguna transacción financiera o se ha dejado engañar? Bueno, algunas veces alguien no te cumple, ¿no? Lo que pasa es que yo considero siempre que no... O sea, que me engañan a mí, o sea, que yo me equivoco, ¿no? Por supuesto, no me olvido, ¿no? O sea, no quiere... Pero algunas veces, pues sí, hay gente que te ha fallado, ¿no? Que a lo mejor tú has hecho un esfuerzo para colaborar en algo... Duele, claro. Voy a decir una palabra un poco fea, ¿no? Te jode. Repítela, repítela. Te jode. Más que te duele. Bien. Porque... Pero, sobre todo, a mí me duele porque dices, venga, me equivoqué yo. A mí no... El otro no te engaña, tú te equivocas, ¿no? También es verdad que a veces para que eso no te pase tendrías que ser un desconfiado patológico, ¿no? Y honradamente a mí no me apetece vivir así. O sea, me puedo... Pero ser un desconfiado patológico se debe pasar muy mal. Claro. Yo prefiero... Prefiero que alguna vez me engañe alguien. Preferiría que no me engañara nadie, ¿no? Pero prefiero que alguna vez alguien me engañe y se lleve algo que no es suyo a vivir con una permanente desconfianza. Porque creo que si tienes que instalarte en esa desconfianza, en ese sinvivir, pues al final te pierdes muchas otras cosas. Porque claro, si yo tengo que estar permanentemente mirándolo, ¿no? A ver si cuando yo miro para otro lado me hacen muecas, pues al final dejaré de ver qué es lo que pasa alrededor. Y a veces prefiero decir, bueno, pues bueno, me acuerdo, me engañaste. No, normalmente lo que sí pasa es que no me engañan la misma persona dos veces, claro. Porque yo tengo muy buena memoria. Eso es lo que iba a decir. Sí. Vamos un poquito más a hablar de Vinter. Bien. Que, por cierto, al hilo de Vinter se ha hablado mucho, aunque usted ocupe de la vicepresidencia, de que muchos de los planes que se están desarrollando, usted ha estado muy cerca de ellos, o está muy cerca de ellos. Hombre, yo estoy muy implicado allí. No ha habido, ni hay fáciles improvisaciones, y hay una planificación que se va más o menos cumpliendo de un modo estricto. Sí. Bien. ¿Cómo se va a producir la próxima expansión de Vinter? Hombre, nosotros tenemos ahora por delante, digamos, dos retos que son muy importantes. Uno es un reto cualitativo, es decir, Vinter tiene que aumentar muchísimo su calidad. ¿Qué es su calidad? La calidad es el trato que Vinter le da a su pasajero, ¿no? En todos los sentidos, es decir, no es que Vinter trate mal a su pasajero, que por supuesto eso no ocurre, sino que tenemos que hacer las cosas de manera que, para el pasajero canario, que en una buena parte, más de la mitad, un 60% vuela por necesidad, esa experiencia de volar sea una experiencia lo más grata posible. Y eso hoy en día todavía no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido porque tampoco nos están poniendo las cosas fáciles, es decir, ni los aeropuertos lo ponen fáciles, ni a veces la propia historia del negocio lo pone fácil. En fin. ¿Para un arma competitivo es duro? Hombre, hay competencia, y además yo diría que eso es bueno, porque competencia ha habido siempre con los barcos, ahora más intensa, porque los barcos han espabilado muchísimo. y además de eso ahora tenemos un competidor, o sea, Vinter tiene otra empresa, Canaria, que se llama Islas y que intenta hacerlo lo mejor posible, en beneficio de todos. Es decir, claro que cualquiera que tenga y administre un negocio, pues le puede parecer que el monopolio es la mejor fórmula, pero también es verdad que los monopolios son difíciles de gestionar, porque por ejemplo es muy difícil hacerle comprender al personal que uno tiene que hay que esforzarse todos los días en sacar las cosas adelante, en hacerlo mejor, en moderar las apetencias salariales, etcétera, si uno no tiene al lado una referencia de otro que también está haciéndolo, y si hubiera dos más, mejor. Ahora se habla mucho de que va a haber un tercer proyecto y tal, pues bien, bienvenido sea, o sea, eso nos lleva a todos, Canario también, aparentemente Canario, si tampoco sabemos mucho más, o sabemos pero no podemos, ni debemos contar, porque tampoco son cosas que yo tenga... Si no le va a hacer publicidad anticipada. Exactamente, no tenemos evidencias, pero que eso es normal, o sea, van a venir otros y se van a poner y el esfuerzo de Vinter, o sea, de sus accionistas y de sus trabajadores, será hacerlo tan bien que la gente siga eligiendo Vinter y no que coja Vinter porque no le queda más remedio, entonces digamos, el primer gran esfuerzo de Vinter es ese, sin lugar a duda, nosotros hemos hecho ya muchos avances, es decir, en estos momentos no hay problemas para viajar en Canarias, es decir, hay muchísimas más plazas de avión que cuando nosotros cogimos la empresa hace cuatro años, hay el 50% más de plazas, nada menos, hay muchísimos más vuelos, hay más de 1.100 vuelos semanales que hace Vinter entre Canarias, vuelan aviones más grandes, estamos cubriendo todas las rutas, etcétera. ¿Esterió? ¿Y el exterior? Ahora, la expansión, aparte de atender ese mercado tal, pues vamos a mirar al exterior, nosotros hemos mirado hasta ahora, hemos mirado a Europa, hemos ido haciendo un esfuerzo en Europa, que es un mercado muy difícil, porque es un mercado que hay un nivel de competencia muy elevado y que los precios no son muy buenos y ahí estamos aprendiendo de ese mercado y hay otros dos mercados donde vamos a tener una presencia. Uno, en su día será la península, vamos a ver si somos capaces de llegar a la península en un plazo razonable, siempre de acuerdo con los que están, es decir, no se trata de llegar aquí para hacerle competencia a los tres que están, que lo hacen bien, sino ver cómo nos ponemos de acuerdo y podemos entrar en alguna ruta que no esté cubierta o en alguna ruta que nos quieran ceder, en fin. Y luego está el tema del entorno próximo de África y de las islas. ¿De la Gomera? La Gomera es una asignatura complicada para Vinter, porque la Gomera... ¿Qué pasa con la Gomera? Bueno, pues pasa lo siguiente, la Gomera es... En Canarias hay 14 rutas de obligado cumplimiento y hay dos o tres, dos, tres, cuatro que no cumplen, que no cubren sus gastos, por lo menos para Vinter, las demás, pues mal que bien lo cubren. Y la Gomera, las que unen la Gomera son dos de ellas, la que une Gran Canaria con la Gomera y la que une Tenerife con la Gomera. Cuando Vinter era el único operador, pues bueno, se podía hacer uno la cuenta de que lo que ganas en un sitio lo empleas allí, pero desde que hay un proceso competitivo y en la medida que la otra compañía no está obligada a ir a la Gomera y obviamente no va porque nadie va a perder dinero a ningún sitio, pues claro, esa es una loza que empieza a pesarle a Vinter. Entonces, bueno, ya un tiempo atrás, antes de nosotros llegar, pues Vinter tuvo un más y menos allí con la administración y se fue. Y luego llegó a un acuerdo con el gobierno autónomo y volvió. Nosotros desde que llegamos pues nos dimos cuenta que las rutas con la Gomera pues le cuestan a la compañía directamente unos 800 o 900 mil euros al año e indirectamente porque nos obliga a usar una flota pequeña que luego tenemos que usar en otro sitio pues un millón y medio de euros. Entonces, eso puedes aguantarlo un tiempo pero no puedes aguantarlo sin solución de continuidad. Entonces, este año nosotros planteamos el que estábamos pensando seriamente en marcharnos. El Ministerio de Fomento nos dijo que procuráramos hacer el esfuerzo de quedarnos un tiempo más hasta que se viera una solución y nosotros aceptamos. Hemos aceptado en principio hasta marzo estamos pendientes ahora de marzo 2007 estamos pensando en fin, hablando con ellos de qué posibilidades tendríamos de qué tendríamos que hacer para poder continuar. Nosotros estamos intentando echarle imaginación y el Ministerio de Fomento también y bueno, vamos a seguir un poquito molestos porque hemos visto y oído cosas que no nos han gustado pero bueno, la vida es así y cada el tiempo pone a todo por parte de las administraciones. Sí, concretamente el cabildo de la Gomera o sea, nos parece que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando y que es mucho mejor ser prudente y no estar hablando antes de ponerse a decir cosas que son inapropiadas porque bueno, las soluciones que hemos visto planteadas son auténticamente hilarantes entre otras cosas porque van contra la normativa comunitaria esas cosas de que pues ahora cogemos y cerramos el mercado y nosotros encantados y el mercado lo cierran no lo van a dar a nosotros nadie está más capacitado en el mundo que Vinter de hacer eso ahora como canario yo creo que renunciar a la competencia en Canarias sería un auténtico disparate se solucionará buscaremos una solución la compañía está dispuesta a ser flexible y el Ministerio de Fomento pondrá lo que tenga que poner y el gobierno autónomo y el cabildo en fin y todo el mundo con buena voluntad discutiendo desde luego no creo que vayamos muy lejos pero arrimando el hombro todo seguramente sí dialogando don Adolfo y hablaba de un plazo relacionable península díganos un par de años un par de años estos movimientos hay que hacerlos con mucha prudencia nosotros lo primero que tenemos que intentar es buscar un un socio que quiera venir con nosotros a la península uno de los que están quiero decir me refiero uno de los tres operadores que están el más normal sería Iberia porque al fin y al cabo somos hijos ahora emancipados pero hijos al fin y al cabo de ella entonces ver qué planes tiene Iberia para el futuro en las rutas canarias península y ver si nosotros podemos trabajar con ellos ahí eso sería una buena forma de probablemente llegar a ambos pero yo insisto siempre porque en esto de la aviación claro que a todos nos gusta a mí me hace mucha ilusión los vuelos a París y a Milán pero lo más importante es hacer las cosas bien y la misión de Vinteres es Canarias o sea lo que realmente es comunicar Canarias acercar Canarias que realmente volar en Canarias no sea un problema o sea que sea fácil que sea agradable que sea barato y que nosotros ganemos dinero claro porque si no ganamos dinero en dos años no hay empresa y eso realmente ahí es donde estamos implicados ustedes ganan dinero ahora ahora estamos ganando dinero afortunadamente mucho dinero ahora este año bastante menos porque este año ha sido un año muy duro para todo el sector entonces estamos ganando en este momento por debajo de lo que deberíamos ganar estamos en cuentas positivas esperamos terminar el año con una cuenta positiva pero bueno este año ha sido un año duro de mucha transición Vinteres está cambiando entonces este año estamos pues pagando el tener que absorber una flota mayor que estamos alquilando para atender el servicio estamos pagando el tener un handling propio que es un proyecto muy complejo y que nos está dando muchos sinsabores pero también muchas satisfacciones pero también muchos disgustos y sobre todo económicos estamos metidos en una revolución interna tecnológica que es muy importante pues no nos acertamos con un director general que teníamos que nos embarcó en unos procesos que digamos dislocó un poco la compañía y que ahora hemos tenido que volver a poner otra vez en su sitio lo que pasa es que las empresas como todo en la vida o sea aquí no hay querencias ni hay nada o sea si las cosas se hacen bien se hacen bien y si se hacen mal pues se hacen mal en un sitio que no quiere decir que en otro no se hagan bien pues hay que prescindir de las personas Muy bien Don Rodolfo Núñez también tiene otra dimensión política directa es decir política directa que por cierto fue muy fugaz o relativamente fugaz A mí se me hizo larguísimo De eso no os hablo ahora entre 1993 y 1995 tuvo al menos tres responsabilidades por este orden en primer término tres responsabilidades en el gobierno de Canarias quiero decir directamente en primer término el director general del gabinete del presidente después también director general de transportes aéreos y marítimos y después consejero de las públicas vivienda y aguas Tres cargos muy importantes Sí Es una carrera meteórica breve pero meteórica Meteórica ¿Y por qué tan breve? Pues por voluntad propia claro Bueno yo entiendo que por voluntad propia ¿Por qué pasa que se iba aburriendo? No 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 vamos a ver ¿Cuál fue perdón ¿Cuál fue la más satisfactoria de las tres? La consejería sin duda La más dura pero la más ingrata No ninguna fue ingrata No porque además yo creo que las cosas son gratas o ingratas según uno las quiera ver Yo me acuerdo de lo bueno de lo malo que alguna cosa debía haber pero no me acuerdo Me parece inteligente Continúe Continúe El paso por la política es un A mí me gusta la política Sí Sí Por eso Bueno no sé si por detrás por delante pero en los alrededores de la política la política es importante y además está muy un poco valorada pero yo creo que que es una actividad muy interesante y muy gratificante y muy digna Lo que pasa es que es poco práctica es decir ¿Y rentable? No, no no es nada rentable o sea es que ese es el problema de hecho yo siempre el planteamiento yo cuando precisamente por estar en Zodicán Zodicán es la cuna de Ati porque por allí pasó Manolo Hermoso por ahí pasó Adán por ahí pasó Luis Suárez por ahí pasó Ernesto Díaz Llano en fin por ahí aquello es como una especie de semillero y al principio pues te adhieres al proyecto de Ati porque los que eran más listos que tú más mayores que tú más sabios los que tu ídolo pues estaban en eso entonces tú te apuntabas también si hubieran sido de otra cosa pues probablemente me hubiera apuntado y luego te vas formando y allí dentro lo que pasa es que yo siempre veía que aunque lo que ellos hacían era muy satisfactorio y era muy importante y era muy bonito pero yo le veía un inconveniente muy grave uno que cada cuatro años pues era volver a empezar porque te podía ir bien o mal pero al final era como que tenía que volver a empezar y lo segundo era que claro yo no veía que yo estuviera muy bien pagado entonces si uno tiene un patrimonio y se lo puede permitir pues sí pero si no tienes ese patrimonio condenar tu vida tu bienestar económico y el de tu familia en pos de una idea o en pro de una idea hombre yo creo que hay que ser más generoso de lo que yo era o menos práctico yo no sé muy bien entonces yo siempre cada vez que llegaban antes estamos hablando antes del 93 cada vez que llegaban las elecciones pues por turno porque una vez era Manolo otra vez era Adán otra vez era Luis pues me decían hombre te apuntes en la lista entonces yo me resistía como gato panza arriba porque yo veía que como me metiera allí aquello ya no iba a salir y cuando pasaban las elecciones me decían has hecho bien tú sigue haciendo un día ya no sé cuándo sería finales de los 80 seguramente Manolo Hermoso me dijo me dijo una cosa que era muy importante me dijo tú date un baño de profesión sé muy bueno en tu profesión aprende todo que tienes que aprender hazte un patrimonio que te permita ser independiente y cuando tengas todo eso terminado y tengas esas dos cosas hechas pues tú vienes y te apuntas otra vez y participas directamente de la vida política y eso me lo volvió a decir separadamente Adán y me lo volvió a decir separadamente Luis Suárez y yo me quedé con eso perfectamente claro yo eso lo vi clarísimo que eso tenía que ser así y de hecho pues me dediqué a lo que me dediqué ayudaba a lo que tenía que ayudar a ganar dinero a ganar dinero y a hacer a las dos cosas a trabajar y a ganar dinero exacto y también a profesionalmente progresar porque yo me di cuenta que si uno progresaba profesionalmente luego podía llegar a la política con un bagaje es decir mire yo tengo esto y ahora vengo aquí a ver si a usted le interesa y también ganar dinero evidentemente para mí ganar dinero en España y en los países latinos ganar dinero no está demasiado bien visto al contrario que en los anglosajones que está perfecto primero que te saluda es un señor y dice buenas tardes ¿usted cuánto gana? aquí no se dice nunca yo eso lo tenía bastante claro tenía claro y se ha dicho mucho de usted que usted sin ningún tipo de espabiento decía no, no yo quiero hacerme rico sí, sí, sí pero además es que eso bueno yo creo que yo quiero hacer yo lo es no hombre rico rico relativo claro pues posiblemente si yo le digo a una dijera aquí en público lo que gano y el patrimonio pues la gente dirá pues este tipo es rico pero yo entiendo que no o sea rico es no tener que pensar nunca más esto vivir de la renta y no tener que y eso yo me tengo que ocupar de lo que tengo o sea tengo muchas cosas y debo mucho dinero entonces entiendo que todavía no lo soy espero llegar a serlo deber dinero hoy es un patrimonio también no, no, no lo bueno es tener dinero y no deberlo yo tengo un amigo que tiene mucho dinero y no debe una perra y eso es lo mejor lo otro esa teoría hombre mejor vamos a ver yo soy banquero hay que decirle a las personas siempre lo bueno es tener una cosa y no deberla pero lo que lo que sí es verdad que no es bueno es no tener la cosa o sea hay que tener cosas y si se puede no deber mejor pero si no tenerlas debiendo que ya se pagarán con esfuerzo con trabajo y tal sobre todo cosas productivas un negocio una aventura que uno quiera aprender empresarial y tal no hay que tener temor de pedir dinero hombre hay que pensar bien las cosas y asesorarse y preguntar y ser conservador y ser realista pero luego hay que hay que dar un paso adelante y hacerlo yo cuando firmé las pólizas de Vinter y yo estaba bueno en el fondo yo creo que no estaba ni preocupado porque si como tenga que pagar todo esto yo no voy a poderlo pagar o sea que más vale que esto salga bien porque si no pues no se mire a trabajar al banco allí como un esclavo hasta que me jubile pero yo creo que eso era importante hay personas que a lo mejor eso le da menos importancia o no lo ven tanto yo creo que como como en casi todas las cosas el dinero da en nuestra sociedad da independencia sociedades no monetarizadas como puede ser las que puede haber en Papua, Nueva Guinea seguramente no pero en el resto del mundo occidental el dinero te da independencia te da la posibilidad de decir sí o no y entonces eso yo lo tenía bastante claro en política era muy importante poder decir que no bueno yo terminé en un momento determinado cuando llegué en el año 93 y estuve en política no tenía no tenía el patrimonio que tengo ahora ni la renta entonces pero en aquel momento era un momento muy importante era el primer gobierno nacionalista yo había dicho muchas veces que no cuando a mí me llamó el presidente me llamó Manuel Hermoso a su despacho un sábado por la mañana y me dijo que bueno que ya no estaba dispuesto a tolerar más no es que ya estaba bien que yo tenía que comprometerme y tal y en aquel momento digo yo por primera vez a lo mejor bueno pues vale voy a anteponer la idea a la cartera vamos a decir así y me fui y estuve allí luego que estaba allí aquello ya era una bola porque eso es lo que tiene la política que al final te vas enredando entonces primero estaba allí intentando ayudarle y organizar pues la intendencia la fontanería propia mucho menos complicado de lo que la gente piensa porque la gente piensa porque estaba allí urdiéndome allí había que hacer las cosas normales de poner en marcha un proyecto con gente muy buena que había allí y otra que trajimos y cuando ya estaba allí pues como a mí me gustaba el transporte y hacía falta un director de transporte pues me dijeron que si quería ser director de transporte pero que tenía que que seguir haciendo las funciones de lo otro y tal y hacía las dos cosas y luego de carambola porque las cosas son de carambola no son de otra manera pues me nombraron consejero porque se había armado un lío en la consejería aquellas idas y venidas de fuera de Ildefonso Yacón viene Diego Torres echan a Diego Torres y entonces había que buscar uno que no estuviera vamos que fuera un osado para ponerlo al frente de una consejería que en aquel momento tenía un lío muy importante que eran las viviendas aquellas sin hacer el canal del agua de Yaisa en fin una serie de cosas allí que había horroroso una deuda extra presupuestaria monstruosa una fama horrible de prácticas irregulares etcétera y entonces pues bueno pues Manolo yo siempre digo que él me dice que no pero yo digo que eso fue porque yo lo llamé por la mañana cuando sabía que había cesado a Diego para decirle que si quería que le ayudara en cualquier cosa pero no entendía que fuera para que me lo fuera a nombrar consejero y de la noche a la mañana me vi subido de consejero que es el puesto más importante que yo he desempeñado incluido la propia presidencia de la caja de ahorro o sea creo que lo más importante que uno hace es ser consejero del gobierno de su región o sea eso no cabe duda ¿y usted ha descartado ser presidente de Canarias alguna vez? sí, sí yo no me veo nunca lo he considerado hay gente que te lo dice en aquel momento sobre todo pues te ves joven con buena proyección dentro de ahora que hay tantos rumores ¿no va a ser usted alguno de los gallos tapados? no, no, no sería ser yo digamos que no me considero ni en la especie avícola ya o sea para que no haya dudas o sea ¿por qué no? bien digamos que don Rodolfo tras un año de director general junto en Fred Olsen Sociedad Anónima de julio del 95 a julio del 96 justo bueno accede a la bueno Fred Olsen de la cual compañera o empresa de la cual está excedente ¿no? sí excedente y sigo siendo consejero sí y pasa a la presidencia ejecutiva de Caja Canarias son diez años un decenio de la presidencia de Caja Canarias un decenio y bueno y dos años más hasta el cumplimiento del mandato estamos hablando de 2008 como término de su mandato de de presidente ejecutivo ¿cómo valoraría usted muy en síntesis estos diez años en Caja Canarias? hombre yo creo que son diez años diez buenos años buenos personalmente a mí yo le eché mucha ilusión a ser presidente de la Caja tenía mucho interés en ser presidente de la Caja ¿qué quería usted? ¿por qué quería ser presidente? pues al principio bueno primero porque la Caja es la empresa más importante de Canarias o sea ser presidente de la Caja en aquel momento que yo todavía no había emprendido una vida empresarial tenía algún pequeño negocio pero no había digamos emprendido una vida como empresario independiente propia mi objetivo era culminar la vida profesional pues mandando la empresa más importante que hubiera había mandado un par de empresas grandes ya porque Líneas Aries Canarias lo era y Intercanarias también y bueno y estaba en el camino de hacer una carrera parecida en Fredolsen pero la Caja es una joya la Caja es la mejor empresa de Canarias aparte de ser la mejor empresa es la lata que tiene más gofio de todo algo así sí bueno tiene mucho gofio no probablemente quizá haya alguna empresa que tenga más gofio propio lo que pasa es que nosotros le guardamos el gofio a todos los demás y eso también es importante no tu gofio una lata con capacidad de contenido de gofio la mayor la mayor además es una empresa muy profesional es una empresa con implantación regional es una empresa muy sana muy bien dirigida hubo dificultades para llegar bueno tuve todas las del mundo claro porque esto fue un embarque de esos que le pasan a uno porque a mí en un momento dado estando yo cuando me fui del gobierno me fui a Fredolsen porque yo lo que quería era trabajar en una empresa y no quería seguir la política porque a mí lo que me apetecía era mandar en una empresa y estar ahí y participar en un proyecto y el proyecto de Fredolsen es sumamente apasionante era entonces y todo sigue siendo ahora y ahí me fui tranquilamente y encantado y al poquito tiempo de estar o sea vamos tan poquito tiempo que eso debió ser yo llegué a Fredolsen pues a finales de julio y en octubre me llama Manolo a su despacho otra vez un sábado por la mañana las llamadas de Manolo los sábados por la mañana al despacho de la Plaza de los Patos siempre eran síntomas de cosas raras y entonces pues me llamaba nombramientos no bueno sí pero cosas raras porque eran cosas que te cambiaban la vida porque tú tienes la vida organizada de una manera y estructuró de una forma y luego llegaba y te hacían una propuesta de esas como esas que no puede usted rechazar entonces me llamó me acuerdo un sábado y me fui y me dijo mira pues se marcha el presidente que está ahora porque cumple su mandato y tal y yo pensaba que a ti te podía gustar ser presidente de la caja y además creo que es un sitio coño bonito y tal y que puedes hacer un papel y así no te vas también del entorno nuestro y tal y cual yo honradamente le dije que iba a pensármelo pero cuando llegué a mi casa estoy encantado en Fredolce y tal yo le voy a decir que no le voy a llamarlo y le voy a decir que no eso fue un sábado lo que pasa es que después me acordé que tenía un amigo que era consejero de la caja y que voy a preguntarle a este exactamente qué es la caja porque realmente la caja es una cosa que uno no conoce hasta que por lo menos yo no la conocía entonces llamé a esta persona y le pregunté cuál era su opinión entonces como qué opinión si te están dando esa oportunidad eso es lo mejor que hay tú no puedes rechazar eso serías bobo y este es un hombre Antonio Plasencia que es un hombre que yo me fío muchísimo de su criterio me acuerdo que me cogió creo que fue el sábado siguiente nos reunimos en el edificio Olimpo me acuerdo ahí en la cafetería del Olimpo y yo recuerdo la cara de asombro de él de que yo me estuviera planteando el tema tú eres tonto qué estás diciendo entonces yo ya vi aquello tan claro bueno él lo veía tan claro y yo lo vi claro a partir de ese momento entonces me fui a ver a Manolo otra vez otro sábado el mismo sábado para decirle que sí que estaba interesado pero en el ínterim resulta que el anterior presidente había venido y había dicho que el hombre que él pensaba que la persona adecuada era otra y entonces claro Manolo estaba ahí un poco pillado porque decía hombre pues claro yo te lo ofrecí a ti pero claro es que ahora ha venido en medio este entonces yo primero le dije oye mira yo si tampoco tú me das permiso para intentar ganar y dice ah no, no, sí, sí yo lo que no te voy es ayudar mucho por lo menos de frente porque claro yo estoy comprometido pero tú yo sé que siempre no sé si desvela un secreto inapropiado pero él siempre en el fondo pensaba como que él quería que yo ganara pero no lo que tampoco iba era presidente tampoco podía hacer muchas más cosas y bueno entonces yo con el permiso de él pues me puse a intentar ganar las elecciones de la caja como mañana tarde y noche primero se lo dije a los señores de Fred Olsen para ver si me daban la oportunidad porque yo consideraba que primero era el compromiso con ellos me dijeron que sí que lo consideraron y dijeron que valía la pena que me dedicara cuatro años luego la cosa sea complicado pero entonces yo me dediqué mañana tarde y noche a intentar ganar las elecciones me aprendí bien el sistema conocí a las personas de la caja que yo entonces las conocía muy superficialmente entre otros al propio director general obviamente Álvaro pues era importante que Álvaro pensara que yo podía ser la alternativa y él lo analizó como él analiza todas las cosas y se convenció y me ayudó muchísimo y en general toda la estructura de la caja los propios sindicatos en fin todo el mundo y luego me puse pues eso con la maleta en la mano a visitar a alcaldes a visitar impositores a visitar a todo el mundo y bueno y gané primero las elecciones dentro del partido la asesinación dentro del partido y después la presidencia fue mucho esfuerzo pero un esfuerzo que obviamente valía la pena y porque ya en fin ya le digo los mejores diez años personales profesionales y tal que yo he tenido han sido en la caja la caja no es sino una fuente de satisfacciones a mí no me ha dado todavía ningún disgusto con algún cabreo pero leve ¿qué perfil? estamos hablando de un sucesor de dentro de dos años o año y pico año y pico año y pico ¿qué perfil tendrá que tener el que lo sustituya? yo creo que hay que tener dos o tres características para el bien de la caja una persona de consenso es una persona que sea aceptada por todo por todo significa por toda la sociedad o sea por partidos políticos por todos los partidos si es posible que tiene que ser posible por las fuerzas sociales por las fuerzas empresariales por la sociedad en general una persona reconocida con buen tono buena aceptación social yo creo que tiene que ser una persona con miras amplias porque aunque el día a día de la caja descansa en la dirección general y en toda su estructura pero no cabe duda que un presidente de un consejo de administración puesto a inventar sandeses y tonterías puede inventar muchas y puede hacer mucho ruido en la entidad y entonces eso es muy importante porque lo que no hay que olvidar por encima de todo es que la caja es un negocio en competencia es decir si la caja lo hace mal porque empieza a tener problemas internos o desavenencias o no hay un suficiente arrope etcétera al lado de ahí banca privada otras cajas de ahorro otras instituciones financieras que le van a quitar su mercado y entonces ya no tendremos caja o no tendremos una caja tan potente y tan fuerte como la que tenemos ahora que es un orgullo porque es una caja que cada año gana más dinero que cada año crece que cada año crea más empleo que está en más sitios que se expande ahora incluso geográficamente otra vez un poquito por la península entonces todo eso es posible porque la gente que está allí lo hace bien o sea el director general y su gente lo hacen muy bien y porque hay paz para hacer eso porque claro si el director general lo que tiene que estar mirando es como el capitán que lleva un barco a que el armador que va allí no esté haciendo los agujeros pues la sentina pues claro entonces dejará de mirar para dónde va el barco para vigilar que el otro no haga agujeros o para que el otro no invite allí a los del barco pirata al lado a que vengan a saquearlo y eso es muy importante que sea así con eso luego ya sus condiciones profesionales y tal pues yo siempre entiendo que tiene que ser una persona que acumule un buen bagaje de experiencia ¿pero el presidente tiene que entenderse muy bien con el director general? bueno eso por supuesto claro eso por supuesto porque digamos es una institución en ese sentido casi bicéfala o bicéfalo sí 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 no y además que la que el presidente tiene aunque son presidencias la nuestra es una presidencia ejecutiva ejecutiva pero la realidad es que el negocio bancario depende de la dirección general o sea y además así debe ser porque si resulta que aquí cada cuatro años ocho o incluso cada diez o doce ¿no? aparece uno nuevo mandar en la organización a esta altura no tenemos caja de oro hace veinte años ya o sea los presidentes tienen que estar para proteger a la caja del entorno protegerla en el sentido de que no le llegue a la estructura ruido ruido de fuera que hay mucho ruido ¿no? está para facilitarle el acceso a la entidad a los sitios donde ella no pueda llegar está para mediar y poner paz está para dar ideas para animar pero no está para llevar el negocio bancario día a día porque es que entonces esto sería una auténtica temeridad a lo mejor yo me hubiera puesto y uno probablemente hubiera con el bagaje que traía y con la formación y tal a lo mejor después de cuatro o cinco años hubiera empezado a enterar exactamente el intrínculo del negocio bancario pero a lo mejor no ¿los grandes empresarios las grandes operaciones son los que realmente marcan el ritmo? el ritmo de la caja lo marca el pequeño ahorrador y el cliente normal las grandes operaciones hay que hacerlas y son rentables pero no es el pan nuestro de cada día nosotros somos una entidad digamos de gama amplia de base amplia de clientela y nuestro éxito es que somos el líder indiscutible en ese segmento en Canarias que es un segmento quizá un poquito menos rentable pero es un segmento que en gran masa es suficiente para mantener la entidad y luego además de eso nuestro reto ha sido y lo hemos logrado en estos diez años el que ninguna operación grande se escape de Canarias de la caja de Canarias y esas brumas del mundo hipotecario tienen solución bueno hay una cierta preocupación porque no tanto por bueno por esto sí porque realmente es burbuja inmobiliaria burbuja hipotecaria bueno vamos a ver yo creo que que no hay que alarmarse hay que estar un poquito preocupado y hay que estar un poquito atento porque efectivamente los precios del sector vamos los precios de la vivienda en general y de la propiedad inmobiliaria pues la verdad es que han subido muchísimo también es verdad que partían en España de unos precios comparativamente menores a los que era el entorno de países tan potentes económicamente como son como es en este momento España que bueno el gobierno dice que somos la octava potencia económica mundial bueno el mercado hipotecario español yo creo que es bastante sano es decir las hipotecas están bien dadas y yo creo que hay colchón para que incluso ante un repunte de tipos pues podamos seguir pagando las hipotecas pero algo finalmente fusión de las cajas de Canarias no hombre no 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 porque hombre pues a lo mejor claro que le gustaría a uno bueno le gustaría a uno no hombre ya uno porque uno la ve la fusión como no la ve en plano de igualdad obviamente no yo creo que probablemente comercialmente no tiene demasiado sentido tal como es Canarias hoy en día porque pueden coexistir las dos perfectamente perfectamente o sea yo creo que sí yo creo que hay espacio para las dos y lo que hay que hacer es pues colaborar donde se pueda colaborar y mantener pues una sana competencia en los demás sitios nosotros en estos momentos pues estamos creciendo bastante en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria tanto la isla de Gran Canaria como en Lanzarote y Fuerteventura ellos también hacen algún crecimiento aquí pues yo siempre pienso que para que haya una oficina de otra caja que no sea Canaria o para que sea de un banco pues que sea de la caja insular y supongo que ellos allí piensan igual quizás algún día se pueda hablar de más colaboraciones más estrechas y tal yo hoy no lo veo o sea yo a mí me quedan dos años de caja y en dos años de caja desde luego no va a haber fusión ni si va a preparar la fusión ni si va a empezar a hablar de la fusión a lo mejor si me quedaran 20 años pues no podría ser tan taxativo porque 20 años da para mucho o sea aquí para empezar nosotros cuando yo llegué a la caja en 1996 la caja insular era mayor que la nuestra y hoy somos nosotros mucho mayores solamente eso ya da una idea de que el mundo cambia mucho en 10 años y quizás las direcciones las direcciones los rumbos deciden mucho ya lo creo lo deciden mucho deciden en el futuro en el crecimiento y también en la paralización y también eso sí oiga se nos ha ido el tiempo lamentablemente yo he estado muy muy cómodo oiga coalición canaria ya no es lo que era ATI mi coalición canaria ya no es lo que era ATI obviamente para bien y para mal no me refiero solo a sí no bueno todas las organizaciones evolucionan y los tiempos ¿es tan quebrantada coalición canaria como se dice? bueno yo creo que estos son tiempos de tiempos de de airear esas cosas porque bueno están las elecciones ahí mismo las elecciones no solo son importantes quizás lo menos importante es quién es el candidato y tal porque eso es uno lo más importante es que ahora es un montón de personas se posicionan y reposicionan y entonces pues todo eso organiza un ruido en coalición en ATI y en todos los demás partidos lo que pasa es que claro en ATI es como un es un partido más de organización más abierta más flexible trasciende más también es verdad que hemos dado sonoros espectáculos en el pasado con lo cual pues yo creo que atraemos de por sí la atención entonces pero vamos yo creo que no hay una lo comentábamos antes no hay una situación sustancialmente diferente de las que se han vivido hace cuatro años y hace ocho donde recuerdo que eran pues hace cuatro el nombramiento de Adán y hace ocho la irrupción sorpresiva de don Román Rodríguez o sea que quiero decir que no estamos sustancialmente diferente de como otros años y no ha ido bien o sea que yo confío que nos vaya bien otra vez muy bien lástima que el tiempo se haya ido volveremos en otro momento porque todas las dimensiones políticas no las hemos y también muchas relacionadas con Cajacanales y el mundo de la empresa en las islas en Tenerife especialmente y también en toda la Alemania muchísimas gracias gracias usted quiere agregar algo nada agradecerle a usted en primer lugar y al canal a su presidente y a la directora el que me hayan invitado es muy agradable se siente uno muy cómodo se siente uno como en casa muy bien pues muchísimas gracias estamos en eso estamos en que el canal 8 sea la casa de todos ustedes de todos los isleños sean de la ideología que sean sean del credo que sean sean de la posición social que sean siempre deseándoles que sean felices que sean felices en la medida de lo posible que siempre se las recomiendo a don Rodolfo muchísimas gracias por estar con nosotros al presidente de Cajacanales vicepresidente de Vinter una de las figuras digamos que han tenido que tienen y que tendrán mucho que ver con el desarrollo de Tenerife y con la promoción de la isla y de Canarias muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes hasta un próximo programa ¡Gracias!